de la educación en un minuto. En el plan distrital de desarrollo nosotros tenemos es que garantizar no abundar en metas para que se incumplan no para satisfacer el llamado de los concejales que seguramente hasta trampa les pueden colocar no, 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 hagamos 10 colegios hagamos 20, hagamos 30 no, 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 para el plan de desarrollo ubiquemos 100 mil estudiantes en la educación superior no, 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 hagamos 5 hospitales lástima que no pude hablar de los hospitales pero hay que ponerle cuidado a la contratación de esos hospitales que en uno de los hospitales hay una empresa china que fue descalificada que quería participar en el proceso metro que el Banco Mundial le solicitó a Bogotá que la excluyera y está participando en la construcción de uno de los hospitales Santa Clara oído, señor secretario eso lo traía pero dejémoslo así entonces ¿cómo garantizamos que exista el preescolar? ¿cómo garantizamos que exista el cumplimiento de unos acuerdos? principalmente nombreos para garantizar educación superior y el otro el transporte en el sistema masivo de la ciudad de Bogotá beneficiando a los estudiantes y cómo somos capaces nosotros de garantizar con recursos del Estado llegar a la meta que quedó comprometida para la educación superior de mínimo 20.000 cuerpos una cifra que evidentemente es pequeña pero peor sería que no la cumplieran y lo otro por supuesto ¿cómo garantizamos los niveles de mayor profesionalización a los maestros de la ciudad de Bogotá para que ayude al mejoramiento de la calidad de la educación? Muchas gracias